de nuestro pueblo que está por allá me has hecho caminar por aquí que supuestamente tienes que estar muy emocionado por un por algo y no sé qué cosa y bm ya estamos cerca mírame desde aquí se puede observar sí ya lo vi que hiciste y esto no sí 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 es que el alcalde que te puede decir el alcalde es mi tío y me ha contado me ha contado sobre esto así que pasa pasa a las damas primero pero por qué me pegabas hola oye pero está está muy bonito esto esto qué es es un restaurante o qué exacto restaurante y eso tiene una bella vista sabes pero después lo vamos a ver primero vengo a invitarte a comer siéntate siéntate entonces esto es muy rico por eso estabas emocionado es nuevo no si es nuevo es nuevo en la ciudad más bien aquí también son los meseros son nuevos también en la ciudad ok 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 entonces me vas a invitar a comer aquí que me vas a que me vas a invitar a ver dime dime qué deseas dime qué deseas yo hago quiero una creeper cola con un perrito caliente y ya entendí ahorita ven ahorita ven ok oye qué bonito lugar chicos está muy bonito lugar que me ha traído el factor verdad miren es nuevo las veces están bonitas es chiquito está en medio de la naturaleza y dice que tiene una vista no sé qué será lo de la vista pero luego lo vamos a ver ojalá que sea muy bonito pero lo que más me gusta y me viene aquí tienen tus perritos calientes y muchas gracias y aquí está la creeper cola que digo y tú que te compraste me compré unas galletitas y una creeper cola oye tenemos una velocidad enorme de comiérnos la comida me moría de hambre sabes esperé todo el día mira para allá mira para allá para ver a puntos no para bueno para allá por favor una meta de likes una meta de likes espartor para cuantos likes 4 mil likes 4 mil likes 4 mil likes chicos 4 mil likes para más vídeos como estos así que no se olviden de dejar su like y suscríbanse para que espartor me invite más a estos restaurantes que yo no conozco ajá ajá y bueno y de postre que tenemos oye por cierto las galletas eran postre soy raro que te puedo decir luego de luego tus papás se van a a no sé qué y el esto y el otro por estar comiendo al comienzo algo dulce y no tu comida el que no haces ganó ganas decían por ahí increíble por cierto ayer me quedé hasta muy tarde con tu papá jugando valorante muy tarde es muy malo me cuenta la última la última vez lo vi que estaba jugando y era muy malo la verdad y lo puse mi twitter chicos de un clip donde estábamos jugando con esparta y otros amigos más es que siempre nos iniciamos con eso pero bueno no pasa nada a ver oye ¿qué pasó? bien, listo eh tengo que mostrarte la vista es muy bonita pero yo quiero pues el primero antes que eso que te... pero porque una galleta no hay otro bueno es de... es de... no me acuerdo como se llaman esas galletas es el... bueno es una galleta de chocolate ¿no? de chispitas de chocolate a ver chispitas chocolate moradas ¿qué más tienes? oh una la señorita esta es la señorita que atiende y chicos soy la señorita que atiende ¿cómo están? y hola muy bien muy bien aquí me gustó su platilla la verdad muchas gracias por la invitación también de hecho quería decirle que su local su restaurante está muy bonito muy bien ubicado y tiene una comida muy rica me alegro que le guste de verdad esto esto está esto es justamente lo que quería justamente lo que quería es justamente lo que quería oiga pero ¿por qué repite tanto las cosas? es que esto es que esto justamente es lo que quería para todos mis clientes ahora sí dijo lo que quería decir oye como que tiene un bucle mental ¿no? tiene un bucle mental señorita tiene un bucle mental es que esto es lo que quería es que esto es justo lo que quería ay perdón vamos ya vamos ya esperense antes de que se vayan chicos nuestro servicio no solamente es de comida trae 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 oye perdón como que se queda que se queda yo sé lo que yo sé lo que trae aparte de comida hay una buena vista perdón me doy un bucle mental escuchen perdón este miren escúchalo lo que pasa es que aparte de comida aquí traemos una vista super hermosa en la parte de arriba los que si quieren ir a verla bueno ustedes ya adquirieron la comida solamente tienen que subir y ahí lo van a encontrar ok 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 oye tiene un bucle si ya ya sé bueno muchas gracias señorita miren le doy te imaginas que algún día un día lo asalten y diga ya 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 y nunca den dinero habré que preguntarle señorita una vez la han asaltado bueno si la verdad es que una vez me asaltaron estaba yo por la calle y el ladrón viene y me dice levante las manos y yo digo levante 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 y me quedé así la verdad y el señor ladrón se fue porque porque dijo que que era muy tonta y y no me robaron nada así que Porque hasta reirte Te da un poco mental No se preocupe señorita Gracias por su atención Increíble Tienes que tener cuidado Sube por aquí Es muy alto Me da mucho miedo Por aquí Debes hacer un parkour De allá hasta acá Eso Mira, mira Estamos muy alto Nos puede pasar algo Que se yo Ten mucho cuidado por favor Oye que bonita vista Si Se puede ver todo el bosque Desde aquí Mira, nuestro pueblo Está por allá Para ese lado que se ve nublado Oye Más arriba Más arriba Pero como Espartor Pero espartor Ten cuidado Ay Dios Ay Dios Esto me da mucho miedo No creo que la señorita Quiere que No creo que la señorita Quiere que nos pongamos aquí Creo que No pasa nada No pasa nada Espartor Mira, hagamos la escena de Titanic Ven Como esto Sabía que iba a pasar Algo como esto Espartor Tranquilo Estoy yendo Ay no, no, no Se me cayó Espartor Chico Por favor Dejen su ley Para que Espartor Este bien Señorita Hay algún hospital Acerca o algo Mi amigo Se acaba de caer del techo Sí, 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 sí Hay un hospital Cerca Solo tiene que ir De frente De frente De frente De frente De frente De frente Y de la derecha 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 Muchas gracias Señorita Ay Dios mío El bucle mental De esa señorita Ok Mi amigo Mi amigo Ay No No Espartor Espartor Ay Ay Se hizo mucho daño Puechito Espartor 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 Ay Ok Chicos Escúchenme Lo voy a llevar rápidamente Al hospital Porque ha tenido un accidente Muy muy feo Espartor Por favor No se olviden de dejar Su like ahorita Y vamos al hospital Así que Por favor Denme muchos ánimos En los comentarios Para que Para que Se salve Espartor Ay Vamos Espartor Te voy a llevar Te voy a llevar Chicos Ya estoy aquí en el hospital Ya lo traje Tuve que salir Porque el doctor me dijo Que tenía que salir Mientras que Que lo curaban Y todo eso Ay Pero tengo mucho miedo Que le pase algo A mi Espartor Ay A ver Voy a entrar Porque creo que Creo que ya terminó Todo esto Todo esto feo Y el doctor me dijo Que podía entrar Así que Doctor Doctor Eh Como está Como está Espartor Eh Espartor Espartor Está Mucho mejor A como llego La verdad Es que No le No le No pensaba Que iba a sobrevivir Esta noche Pero Ocurrió Todo bien Está todo sano Solamente Se rompió La pierna Y el brazo Pero Pero Entonces Si se rompió La pierna Y el brazo Porque me dice Que no iba a sobrevivir Esta noche Ah Es que Y me gusta Dramatizar Con mi paciente Ok Sabe que No debe hacer eso Porque Aterra a sus pacientes Eh Ya sé que no debo hacerlo Pero es gracioso Bueno No pasa nada La cosa es que Ya está mejor Su amigo Está ahí en cama Solo tiene Que cuidarlo bien Eh Ya le di sus indicaciones Sus medicinas Y Amigo Todos Todos los bonitos Y bonitos Estamos muy felices Porque salvó a mi amigo Muchas gracias Muchas gracias Doctor Bueno doctor Chao Ey Ey Espartor 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 Dejen like Para saber si Espartor Sigue vivo Es mentira Espartor Está vivo Espartor Ya No seas tonto Ya Solamente Te rompiste el bracito Y la piernita Ahora hay que cuidarte ¿Ves? Porque Porque eres un desobediente Y no Y no te quedas Donde te tienes que quedar ¿Ya viste? Es que Es que en la vida Es una Eres un tonto Bueno chicos Yo voy a llevarlo a la casita Y gracias por ver este video No se olviden de dejar su like Y suscribirse Y poner en los comentarios Espartor Recupérate Es que nos vemos Bye bye